Voy a tomarme nada más un segundo para presentar a Cancina. Ella ha venido desde San Carlos a participar voluntariamente, es una relación, es hija de Irma, de Bana de Jopo, ¿verdad? Entonces Castillo, la sangre de Castillo es Mora Castillo, ahora me dice, soy Mora, yo bueno, no es culpa mía. Bueno, entonces, me ha venido, quiero pedir un aplauso que ya andan de acá con animales. Bueno, con muchísimo gusto, he aceptado la invitación para venir a cantarle a estas dos mujeres que me han dejado boquiabierta. Señoras, me quito el sombrero delante de mis dos, son tremendas. Gracias. Gracias. Un aplauso para presentar a nosotros, con la historia de los tres. Ahora, les quiero compartir el canto del Ave María, lo hemos escuchado muchas veces en Radio Reloj, a las seis de la mañana, a mediodía, a las seis de la tarde. El Ave María de Franz Schubert, él es un compositor romántico, que ha tomado el rezo del Dios que salve María y el aire de gracias, el Señor está contigo. Ya los que sabemos esto por ser católicos, pues sabemos cómo va la oración. Él quiso honrar a su madre y quiso honrar a la madre del cielo con este canto. Originalmente está escrita en alemán, pero la versión popular es en latín. Espero que la venga a todos. Gracias. 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 Gracias.